Empleados de tiendas, cafeterías, colmados, cuidos de niños... Cuando Portuño vote a 30.000 servidores públicos se afectará la economía y miles más perderán tu empleo. Si votas por Portuño, Portuño te vota a ti. Juntos podemos lograrlo todo. Podemos devolverle el encanto a nuestra isla. Estas elecciones, únete en Puerto Rico. Por Puerto Rico, en cuerpo y alma decididos a luchar. Todos unidos, con esperanza y con valor, construiremos un Puerto Rico mejor.